Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá de nuevo con Vero. Estamos yendo a Brucegana, pero esta vez estamos yendo a hacer la vaccinación del COVID. ¡Sí! ¡Vero vacunada! Así que bueno, nos tocó ahí en Brucegana, donde tenía que ir a ver a ese otro médico, así que bueno, per forza tengo que ir hasta allá. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito la recorrida en el cole. ¡Gracias! 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 Acá estamos esperando los pedales de Icoli de Brucegana, el turno para la vacunación. Llegamos 45 minutos antes, vamos a tener que esperar un poquito. ¡Gracias! 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 ¡ jour la gente! ¡Gracias! ¡B科í! ¡Gracias!